¿Es la policía española racista? Solo un tonto puedo decir ya que la policía española es racista. La crítica constante a la policía tiene evidentemente un interés político, que hay ciertos partidos que viven bien y viven cómodos en el caos, viven muy bien. Entonces, crear el caos es fundamental, hacer perder autoridad a la policía, eso es fundamental. Entonces, la policía actúa allí donde están los delitos y los delincuentes. Y nosotros, cuando vamos a una actuación, yo pertenezco a los grupos operativos de respuesta, cuando me llaman, yo no sé a quién me voy a encontrar allí, ni de víctima ni de culpable. A mí me llaman, me dicen una dirección y me disponen unos hechos y yo voy. ¿Qué culpa tengo yo si en determinadas zonas los hechos siempre los cometen los mismos? Tengo la culpa yo y yo no tengo la culpa.